hola muy buenas noches para todos bienvenidos a nuestro en vivo el día de hoy hoy martes ya 15 de agosto mitad de agosto y tenemos hoy un inicio de proyecto hoy vamos a trabajar pasta para texturizar me han preguntado mucho acerca de cómo realizar tipo de hojas de pétalos de flores y hoy vamos a hacer una hoja rota ustedes saben que la hoja rota a mí me gusta muchísimo así que hoy vamos a iniciar proyecto y la invitación es para que en este momento ustedes empiecen a compartir y también pues se conecten y empiecen a hacerme preguntas sobre la clase el día de hoy vamos a iniciar por acá yo tengo un retablo y vamos a hacer todo el paso a paso para que ustedes estén súper conectados y despejemos dudas e inquietudes acerca de nuestro proyecto a utilizar una manga o también podemos utilizar una maga con boquilla una bolsita que tengamos plástica momentos a iniciar pincel plano suave y tengo el bastidor en este caso es un un retablo pero yo les voy a trabajar para colocar la muestra cada que ustedes lo hagan y también para qué ya más adelante van como es en el cuadro entonces voy a iniciar primera capa de sellador lijable gustaría saber de dónde están conectados quiénes van llegando quiénes están por primera vez uniéndose en la clase hola patricia o campo claudia largo inés escobedo yolanda osorio en cali van contándome de dónde están conectados y qué tal el programa de hoy bueno ya llegó el cafecito hoy llegó doble cafecito que rico para que me el pocitito del le vamos a dar ese pocitito ven en qué lindo del carmen de viboral desde méxico nos saluda silvia de la rosa marina cebedo también un saludo vamos a tomar tinticos ellas fueron por su tintico ese tinto está más rico hoy estoy un poquito trasnochado a veces ustedes como que no les pasa que se levantan mejor dicho se despiertan y no se levantan de una vez sino que se ponen a ser perecita y un ratico o se quedan dormidos como media hora y después es como peor no sé si les pase también bueno los que nos están enviando estrellas yo les pago ustedes también nos pueden hacer ese aporte de estrellas recuerden que simplemente es nos pueden enviar ustedes adquieren estrellas y nos pueden enviar las estrellas para que podamos nosotros también cumplir esa meta que tenemos bien esto aplicando el sellador de una forma muy ligera traten de no dejar grumos que son grumos cuando yo dejo como este sellador así mal puesto esto no se debe de hacer porque porque vamos a dañar la calidad de nuestro producto el acabado bueno se me han pasado muchos mensajes hola patricia nos dice que es de manizales soy colombiana pero vivo en argentina también un abrazo telecafés y tres años en telecafé inés escoeo desde argentina maria isabel palafox desde sonora en méxico diana patricias y fuentes un abrazo para todos fuente me inquietan pues este día de hoy hoy martes se está yendo este mes peor que el anterior cierto miren que ya estamos a 15 tengo noticias de la exposición no tanto de la exposición vamos a hacer es una muestra navideña quiero compartir con ustedes con las personas que puedan visitarnos acá en la ciudad de pereira de manizales termenio que les quede cerca y puedan compartir conmigo este próximo miércoles teníamos una fecha estipulada de este viernes les había comentado pero como les parece que tengo un compromiso en la ciudad de manizales y no alcanzo a estar en la exposición aunque me queda cerca pero por el compromiso pues no puedo tengo un taller allí en la ciudad manizales así que la invitación es para que se programen tienen tiempito de mañana en ocho días seis de la tarde acá en el taller clases presenciales a los que me han preguntado y esa muestra es para que ustedes vengan se animen puedan hacer sus proyectos con tiempo ya estamos precisos sobre esta época de la navidad para nosotros a los que nos gustan las manualidades para que puedan ofrecer con tiempo les doy ideas imagínense que hay personas que vienen y trabajan proyectos hola desde el salvador carolina melgar también nos saluda uy tengo muchos mensajes olga lucia madrid desde medellín su merced llega jenny torres les contaba que tengo muchas personas que vienen y hacen los proyectos de navidad con tiempo y los pueden ofrecer los venden hay otros que hacen rifas y con tiempo pues ustedes saben que todo queda mejor así que el próximo miércoles estaremos aquí en presencial en la ciudad de pereira los que me han preguntado el taller estamos aquí en pereira dictando clases presenciales mientras se va secando un poquitico vamos a ver quiénes llegan quiénes van por aquí saludándonos taller de arte de creación es un vídeo de la exposición para que estamos fuera de pereira bueno vamos a ver si si lo hacemos ahí les vamos contando y les voy contando qué va pasando bueno está muy cerquita de ser cierto pero ya ya ahí paulita nos hizo el favor este diseño desde san vicente de chucurín santander un abrazo hola luz miran bueno esperando que los miran también me organice el taller en medellín para poder ir con unas muestras de navidad ahí me han gustado muchísimo tienen mucho trabajo pero espero que les guste y en ese escobedo un abrazo bueno este diseño si no tenemos idea de dibujar si no sabemos dibujar no se preocupen bajen de internet yo siempre le doy los créditos a muchos proyectos de internet a dibujos porque a veces los tenemos que tomar por tiempo y además porque yo no soy muy buen dibujante entonces me demoro muchísimo prefiero a veces bajar el diseño y de esa manera pues empezar a pintar entonces yo lo que hice fue bajar una hoja rota que aquí ya está un diseño de ibón hay que esperar que seque un poquitico más y voy a utilizar la pasta para texturizar sobre qué la podemos trabajar karim quiroga desde argentina también nos saluda irma cortés pero de irma que nos acompañe y aquí en nuestra muestra de navidad miren esto es una manga de repostería se la pueden conseguir si no tienen manga pues pueden trabajar con una bolsita plástica resistente por aquí nos preguntan al cibergel buenas tardes tengo una pregunta tengo un escudo en mdf y le aplicaron vinilo blanco sin sellador y nada como lo y como lo arreglo bueno nazi lígelo y aplique le sellador encima y ya no hay ningún problema desde ecuador en manta o la diga on bueno yo voy a hacer un rotico aquí de una vez en la bolsa aunque debería hacerlo después ustedes como lo harían yo a veces la verdad prefiero hacerlo después para que me quede con para que no me vaya a salir mucho por ahí si ustedes quiere pueden en boquillar pero si no pues yo la idea que tengo el día de hoy es trabajar como decimos nosotros con lo que podamos tener porque a veces vemos unos proyectos muy bonitos con una técnica muy sofisticada pero realmente lo que hacemos es tener como que ese paso a paso muy difícil porque porque no tengo la boquilla porque no tengo ciertos elementos entonces yo sé que hay técnicas muy bonitas y de hecho pues trabajar con los materiales es muy rico pero si no los tenemos o si estamos en una ciudad donde no podemos encontrar pues ahí vamos a ver que podemos correr un poquitico ese riesgo y de trabajar con lo que tenemos tulia lucy nos dice que estamos en la ciudad pereira en la carrera quinta 23 55 si ustedes quieren pedir más información de la exposición los invito para que me escriban y para que pues se animen y nos acompañen por aquí la pasta vamos a utilizar qué vamos a hacer vamos a sacar con la espátula y vamos a tratar de poner por aquí dudas preguntas ya vamos a acercar un poquitico la cámara todavía no necesitamos pues como de tanto el detalle y vamos a colocar la pasta para texturizar buenas noches luz elenar velaes el miércoles a las 6 es la muestra navideña sonia mónica profe el miércoles a las 6 es que la muestra navideña o las clases sonia el próximo miércoles es como la muestra ustedes pueden venir al taller ven la muestra pueden separar su proyecto y ya iniciamos las clases la próxima semana es como para que ustedes vean y me gusta mucho de noche ustedes en que debemos hacer como las la exposición o hacer también las muestras de noche para que aprovechemos nos salgamos un poquito a la rutina y podamos como estar más más conectados me gusta más en la noche en que en el día bueno vamos a limpiarnos a ver quién más llega pero cuál miércoles no el 23 el 23 por aquí nos saludan viviana garcía hola desde los quebradas proje gracias por pensar las alumnos que estamos por este medio muchas veces nos gusta hacer manualidades pero no podemos por falla entonces sin hacer si la idea recuerden que este programa de ustedes este salón virtual es para que ustedes aprendan muchas manualidades yo aquí lo que voy a hacer es yo creo que lo voy a poner más porque porque es mejor que sobre porque después para destapar otra vez esta bolsa o esta manga y volverle a poner en cambio lo que quede ustedes van a ver que inmediatamente termine lo voy a volver a poner en el tarro entonces es mejor que lo hagamos de esa forma se me están pasando los mensajes cuéntenme de dónde están conectados y qué otras técnicas quieren aprender porque ahí estamos ya dios mediante vamos a iniciar con clases también ya navideñas así que la invitación es para que estén muy conectados y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales nos saluda ir más sánchez a ver por aquí hay un comentario qué pasta ese material bueno yo estoy trabajando con la pasta de franco arte es una pasta la ventaja de esta pasta es que muy plástica la ventaja que tiene también es que podemos nosotros trabajarla sobre el lienzo y no vamos a tener como ese problema de que se nos quiebre vamos a lijar suavecito bueno vamos a aprovechar mientras lijo hola katia vamos a hacer preguntitas ahí los que tengan inquietudes acerca del proyecto de la técnica miren cuando ustedes lijan el sellador ahí se ve bien miren que el sellador queda activado cuando tenemos este polvito si ustedes lijan y no les sale polvito sino que parece como si estuvieran utilizando un borrador no estamos haciendo bien el ejercicio porque no dejamos secar bien el sellado entonces mire aquí ya quiere decir que la superficie está protegida porque aplicó yo sellador porque me gusta siempre proteger la superficie el urdes ola en chihuahua liliana correa también saludan dos quebradas claudia villalobos en cali profe la pasta está un poco dura como se puede con que se puede ablandar blanca puede colocarle un poquito de acronal o saque lo que va a utilizar y le coloca un poquito de agua no es muy recomendable el agua pero pues nos ayuda como a salir del percance entonces voy a pasar la hoja ya los que saben dibujar lo quieren hacer a mano alzada pues no hay ningún problema mucho mejor yo voy a colocar por aquí el onix y vamos a ir sellando además muy pendientes porque ya nos van a llegar sellos especiales que tenemos a las personas que me han preguntado vamos a tener también esténciles súper bonitos vamos en este momento a etiquetar o también sea que podemos hacer vamos a compartir para llegar a muchas más personas muestre les esta técnica una de esas amigas que usted quiere que aprenda o de pronto me ha pasado mucho y es que hay personas que como que están esperando la técnica y la comparten y son proyectos o técnicas que estaban esperando esta me han preguntado mucho cómo trabajar esa pasta en los cuadros que se hacen son súper bonitos con este proceso las cajas decorativas también quedan muy bien o sea que hoy vamos a aprender algo muy bueno aquí yo ya empecé a quebrar la punta del lápiz hay que hacerle durito lo que pasa es que como está tan fresco el sellador no se va a notar entonces yo lo que voy a hacer es hacerle un poquito de fuerza y ahora vamos a repintar bueno dudas o preguntas de Restrepo Valle desde Sucre Sucre Arledis Castillo hola a todos gracias por compartir que le pusiste antes puse una capita de sellador si tienen gesso pueden colocar el gesso no hay ningún problema este proyecto no pasa nada si sea gesso tapa poros no hay ningún problema yo utilizado para sellar he utilizado también saben qué producto el textifor o el gel pegante aguadito mira que me funciona también ustedes saben que cuando uno está pintando y se le acaba a medianoche o no tiene dónde de dónde pues lo que hacemos es aquí hay que cambiar la mina vamos a sacarle punta a este producto este es el lapicito yo creo que por aquí hay más aquí tengo otro los sellos si los que están esperando los sellos me ha demorado un poquito pero bueno miren yo esto no es necesario yo lo hago para que ustedes lo vean y también porque a través de la cámara o con un poquito de la luz a mí se me pierde pero yo le alcanzo a notar pero quiero que vean bien los que quieran el diseño mañana en facebook en las historias también de instagram les voy a colocar un diseño de esta hoja rota además vamos a ver que el fondo va a quedar espatulado y ustedes tienen tarea para que aquí al jueves se animen y la hagan conmigo a ver quién más está llegando no sé si tenemos por ahí preguntas pero aquí nos dice creo que si miriam voy a tener un proyecto súper bonito con ese foil así que muy pendientes también les cuento que es que el tiempo para sacar muestras y todo se está yendo lo que hablamos al inicio no hay como no hay tiempo que alcance ya cuando usted menos piense son las 12 la una que vamos a almorzar ya se acabó la tarde y así nos la pasamos todos los días miren entonces ya la boquilla como no tengo boquilla entonces que va a ser va a cortarle un poquito a esta manga pueden utilizar también la manga y el agua una bolsita resistente para trabajar listo luceli esté pendiente que mañana vamos a colocar acá en las historias el proyecto entonces bueno ya tengo la hoja rota que puede ser una flor puede ser otro tipo de hoja otro tallo bueno lo que ustedes quieran lo que voy a hacer es trabajar con este con la manguita por ejemplo acá les digo que me quedo muy pequeño eso es lo que quería mostrarles entonces ustedes van a elegir cómo la quieren trabajar si la quieren más ancha o si la quieren menos ancha entonces qué voy a hacer voy a cortar otro poquito a listo blanca sí súper gracias por darme esa idea me parece que sí claudia no me las han entregado todavía las hojas ahí está para que hable con cómo es con estilo no con robinson bueno vamos a ver por aquí profe para el noto apenas vamos a organizar con luz miriam ojalá se nos dé para el proyecto en medellín hace muchos días que no voy y hay personas que quieren aprender en la ciudad de medellín si ustedes quieren aprender conmigo comuníquense saben que estoy a través de las clases presenciales acá en la ciudad de pereira y si quieren aprender conmigo pues los invito para que se animen vengan y podamos disfrutar de una tarde muy agradable pero aquí nos dice profe yo no yo no utilizo casi el lápiz por eso porque se parte la punta yo trazo con los punzones si eso sirve mucho adriana es verdad bueno aquí qué voy a hacer vamos a empezar a traer la pasta como yo hice está tan pequeña lo que yo voy a tener a la mano es un poquito de pasta por aquí voy a sacar en la paleta un poquito y eso para que la vamos a usar para peinar y darle como rendir un poco la textura hacia adentro cargamos un poquito lo van puliendo y así se va así va quedando dudas preguntas inquietudes aquí vamos a trabajar miren que es muy fácil hacer esta parte ustedes van puliendo el borde y lo que rico hace días está cuadrando con humberto el próximo humberto morán él está en guayaquilis y también hace muchos días que no voy años a ecuador la idea es ya organizarnos y también empezar a nuevamente a visitar las ciudades por ahora estoy pendiente yo creo que la más próxima es en costa rica liliana hola no liliana estuve en villamaría si estudias editas próximamente voy a estar nuevamente en el taller de viví también ahí le mandé la invitación de esta muestra navidad por si quieren hacer algo lo dictamos allí en el taller de viví en villamaría caldas yo digo manizales pero recuerden que es villamaría caldas entonces aquí que estoy haciendo vamos a darle esta dirección a la hoja tratamos de fundirle y de esta manera yo le voy a ir colocando sobre toda esta parte de acá como ir peinando la hoja si es una flor pues lo hacen en el sentido de los pétalos yo aquí le voy a ir trabajando miren casi hasta el centro si ustedes ven que de pronto la hoja o perdón que el pincel o la pasta se está pegando que ya no arrastra van a humedecer o van a lavar el pincel y de esa forma pues activan nuevamente y les va a quedar más fácil pulir todos estos son esos procesos que tardan un poquito pero que cuando ya se seca cuando ya vemos el diseño como acá ando bonito nos animamos como hacer muchas más flores o también otros proyectos bueno dudas preguntas quiero saber hacer unos individuales con esa hoja son súper bonitas yo ahora por ahí tengo unas hojas rotas de muestra no sé si tengamos allí una resina ya va a decir la tengo porque las tenemos caladas aunque también pueden ser yo me acuerdo hace mucho tiempo de hecho yo creo que si boné ella hizo de un proyecto donde pintamos hojas rotas o como tres hojas en los seis individuales con óleo queda súper bonito y además ese esa decoración queda muy bonita es los individuales súper bonitos ya puestos hola juan carlos desde cali blanca sofía ayuda por aquí desde medellín antioquia un abrazo disculpe brujer que pasta cesa blanca estoy trabajando pasta de pasta para texturizar de franco arte bueno miren que con el pincel chino él ayuda que a la dando la forma cuando la fuerza si ustedes hacen con esto con un pincel suave no les va a dar recuerden que no no les va a dar porque pues se va a el pincel no es capaz de hacer bueno yo por aquí tengo un individual de las hojas rotas miren ya resina así todas pues como otra idea creo que le hicimos en otro programa no sé si se alcanza a ver ahí la ven ustedes de gladys nos saluda desde sandra en paipa no creo que erotica en paipa no voy a estar sandra dios mediante estar en sogamoso de pronto en ráquira pero le voy contando este es otro tipo muy diferente pero quería mostrarles que como individual también se puede hacer aquí vamos a algo característico y muy importante de la hoja rota es que le dejen ustedes esos roticos que tienen miren para que nos queden no sé hay otras partes donde las conocen como siete balazos tiene varios nombres y esta hoja queda súper bonita y de hecho en santarrosas me acuerdo que he visto unas hojas inmensas inmensas una vez en una caminata estábamos y cayó un aguacero tremendo y habían unas hojitas de éstas y decían que se pueden hasta uno tapar con ellas son grandísimas pero a mí la verdad me dio a pesar como como arrancarla pero si son grandes hay muchos tamaños aunque creo que esa puede ser otra especie de hoja porque es mucho más grande esa es la tarea de hoy saludos desde chile la tarea hoy es esta que podamos hacer el usted le empiecen a dar forma al proyecto y que me cuenten también qué tal les parece si ustedes ya han hecho este proceso con la pasta si se animan a hacerlo si lo ven muy difícil miren que es muy fácil como les digo la primera puede que hasta uno haciéndole el huequito a la bolsa le dé susto pero no les dé susto ustedes saben que si si esto se daña si me queda feo lo que puedo hacer es que por mal que me vaya pues la voy a quitar y ya no vamos a perder ni material porque lo reciclamos inmediatamente entonces arriesguemos que realmente para todas estas manualidades y para todo en la vida es arriesgarnos y ustedes saben que la práctica es la que nos ayuda a tener un poco más de destreza sobre algunas técnicas ustedes deben de ser muy buenos los que me dicen profe yo no soy muy buena en pintura pero menos que nos que bordan hay otras que pueden tejer otras que pintan en tela o sea todos tenemos como una habilidad más definida pero también eso lo da es la práctica por ejemplo algo que yo les digo la verdad que me cuesta trabajo o de pronto me da como mucha cosa hacer es el tema del paño lenzi porque me parece que con el tema de la aguja casi siempre me chuzo cierto y no tengo como esa habilidad para cortar yo he visto que hay profes que trabajan muy bonito y son súper rápidas para hacer ese tipo de de manualidades a mí ese me cuesta un poquito pero lo he hecho entonces bueno miren que acá ya quedó la hojita peinada que eso también es muy importante que ustedes detallen bien hacia dónde van yo hice un espejo con vitral con la pasta texturizadora y cremoso si me imagino que súper bonito es esa técnica la hoja que mostré no es igual la resinada es otro proceso diferente es trabajado con pátinas sino que era como una muestra que si podemos hacer individuales e incluso por acá les va a mostrar una caja que está haciendo saliendo los del tema a nos va a terminar es si les muestro otra cosa ahora porque no quiero como enredar las d de técnicas miren esta va a ser como la nervadura del centro entonces ésta nos va a camuflar tanto la parte que se encuentra de un lado como la del otro cierto va ahí y el tallo lo podemos hacer más grueso y blanca si se puede caer es mejor que utilicen pintura para vean aquí vamos a colocar abundante o aquí yo puedo hacerlo más grande pero no lo voy a hacer grande porque pues dañaría él el molde entonces con un pincelito lo que hago es vamos a homogenizar aquí la pasta vamos a pulir por acá sería bueno con unos redonditos suave entonces ustedes pueden colocar o dejen los tallos de último y abren más el huequito de la bolsa y les ponen yo aquí lo voy a pulir como puedo pulir algo con pasta miren toma un poquitico de agua vamos a unir muy bien en el centro esto aquí tiene que quedar bien empatadito pulen el tallo con agüita vamos a modelar un poco mejor por aquí nos dice profe la resina se puede utilizar en las artesanías de arcilla como decir una hoja y pintarla sí claro se puede se puede utilizar ya que el imporres va llegando bueno vamos a compartir en este momento vamos a esa la tarea también que tienen hoy las personas que nos ayudan a compartir este próximo bien jueves les voy a estar entregando un cuadro pintado con esta técnica así que si usted apenas está conectando y enviar un saludo especial a las personas que van llegando son muchas las personas nuevas puede que ya somos casi 60 mil personas que estamos conectados a través del facebook así que un abrazo muy grande para los que apenas están iniciando una bienvenida muy muy especial contarles que este tema las manualidades nos sirve para muchísimas cosas podemos vivir de las manualidades es colocarle un poco de amor por aquí nos dice profe la pasta queda pegada así ya que hay de una vez lista la superficie con estuco plástico se puede y se puede sobre cemento jenny con estuco no le recomiendo el estuco porque no voy a hablar más del estuco porque el estuco está diseñado más que todo para rellenar fisuras cierto o para estucar para que quede plano compacto si yo con el estuco dejó picos dejó partes altas como es en este caso se ve que tiene un volumen ese volumen se puede desmoronar se le puede hacer así porque él se quiebra entonces el estuco es muy bueno para que para de pronto se hace una textura muy suave bajita le queda muy bien me está preguntando que otro nombre recibe ese texturizador se llama pasta para texturizar otras marcas las tienen como pasta de textura texturizador la ventaja que tienen con este producto de franco arte es que es muy plástica y cuando hablamos de una pasta plástica precisamente estamos logrando este efecto miren que no se va a aplastar hay otras pastas cierto u otros materiales que cuando ustedes colocan dejan la hojita así más o menos lista y cuando la van a ver ya esto está caído está miren que no está queda directamente la raya como es que al borde y de esa parte se puede hacer ardelis castillo nos pregunta que si se puede con cemento blanco y yeso no la recomendación es que se quedaría ya muy tosco y todo ese tipo de materiales tiende a desmoronar podríamos hacer el ensayo pero esta pasta está diseñada además de que es flexible como para ese tipo de efectos este tipo de trabajo sobre materos sobre ese tipo de de proyectos en barro también quedan muy bonitos bueno ya que vamos aquí terminando gracias haces un regalito que me hizo betty miren ya va a terminar el café en el carmen de viboral todo quiere allí a ver porque por allí hay unas vajillas súper bonitas hay unos talleres donde trabajan todo esto muy bonito gracias ya que el in bueno eso verlo más tarde con arena lograríamos como poner otra textura a este texturizador le pueden agregar colbón si podrían agregarle pero la idea sería como o sea en este caso no hay necesidad este producto está diseñado precisamente para las manualidades de pronto ustedes pueden utilizar imprimante hacer otra mezcla pero la recomendación es mientras puedan conseguirse esta pastica es muy buena si maria cristina también pueden resanar cerámica con ella la ventaja que tiene es que no se quiebra o sea es una de las pastas a no ser de que obviamente si yo pongo una capa súper gruesa tiene con que recogerse un poquito claro a fraguar al tiempo de secado pero no hay problema miren yo puedo retocar con agüita para dejar partes bonitas si me faltan puedo colocar encima y vamos a pegar si se puede preparar un texturizador podemos estén pendientes yo les sí que les voy a enseñar hemos preparado uno un poquito casero pero podemos manejarlo con un poquito de estuco acronal sino que a veces como les digo yo a veces es más el trabajo de prepararlo que conseguir un tarrito ya listo a veces sale más costoso pero se puede hacer también Adriana Chaparro nos dice llevo 24 años 34 años con mis artesanías y manualidades y este divino trabajo los puse en muchas partes y es lo único que he trabajado si es que eso también yo quiero llegar a que pensemos todos porque hay muchas personas que quieren emprender pero la familia no los deja los esposos no están de acuerdo y he conocido muchos casos que atrae a raíz de la pandemia que todos saben que a muchos nos ha cambiado que aún antes y un después hay muchas personas que después del tema de la pandemia han emprendido con el tema de las manualidades y en ese tiempo yo transmitía todos los días y hubo muchas personas que me escribieron que habían formado una microempresa a raíz del programa y viendo algunas técnicas empezaron a hacer sus sus propios ingresos y a través de las manualidades entonces vamos a tratar de que ustedes a través de nuestro programa aprendan técnicas también saquen esa parte artística que tenemos porque muchas veces la tenemos pero creemos que no también por lo que muchas personas digan o a veces nos dejamos llenar de miedo que es lo más el miedo es algo que yo creo que todos tenemos pero unos más que otros nos a veces nos juega una mala pasada pero todo tiene que ver con lo que tenemos que explorar tenemos que hacer obviamente con responsabilidades pero vamos a hacerlo y todo pasa también por algo así que vamos con las manualidades vamos con las manualidades a trabajar y hacer este proceso aquí nos dicen hola profe buenas noches hola es de ugotá y el gesto es muy vamos a ver si tengo la pregunta el gesto es muy blando sí lo que pasa es que el gesto lo que pasa es que hay una confusión y el gesto como tal el gesto como tal lo que hace es que tapa poros pero en otros países lo que pasa es que el nombre se lo dan a una pasta bueno vamos a ver por aquí me pueden arte mabuga bueno vamos a si quiere la dirección carrera quinta 23 55 diana cristina tin saca también nos saluda desde tocansipa maria de hola en eeuu nubia rubiela eso se consigue ferreterías en tiendas de pintura especializado o también si ustedes quieren algunos de los proyectos que nosotros tenemos pues simplemente no se escriben y de esta manera pues le vamos dando toda esa información para que puedan tener nuestros proyectos si blanca lorena la verdad es que sí es que nos cambió la vida y obviamente nos tocó reinventar y nos toca hacerlo si ya les voy a explicar bien lo del gesto el gesto es un tapa poros pero en otros países el gesto es como una es mucho más espeso que hay que diluirlo con agua para que podamos darle como ese ese estado más líquido para trabajar lo que es también nos sirve para hacer como el proceso con el tema del de los lienzos y de los óleos bueno rocio rodríguez profe voy a usar de ese momento para pintar un pesebre en yeso es verdad que tengo que aplicar pegante blanco aguado con acrílico rocio podría hacer de esa forma yo le recomiendo que utilice el sellador lijable con la base por decir va a pintar un pesebre y el color va a ser negro o el color es blanco entonces vamos a adicionar un poquito de este sellador al blanco al color de base lo revuelve bien y le aplica una capa porque porque ustedes saben que el yeso muchas veces absorbe o tiene parte citas donde no nos va a quedar muy pulido lo que yo iba a mostrar así les va a mostrar este proyecto que lo hizo una alumna y es una caja para trabajar para guardar los individuales pero ella muy juiciosa pues le pintó la hoja entonces miren esto puede ser un individual simplemente pintar una hoja con una técnica en este caso lo hicimos con la técnica de las pátinas luego se va a resignar y aquí pueden guardar los individuales y aquí tiene como una imitación madera entonces son proyectos ideas que les damos para que ustedes puedan decorar sus casas recuerden que las manualidades además de servirnos como terapia ustedes saben que como terapia son excepcionales son proyectos y cuando nosotros estamos pintando ustedes saben que como que nos salimos de los problemas y eso es parte importante de las manualidades dedicadas para que las personas que de pronto tenemos algunos problemas tenemos diferentes situaciones que nos pueden estar atormentando incluso a veces enfermedades no cura las enfermedades pero como hemos dicho hace un poco o facilita se ve la vida un poco más bonita distraída y de esa manera podemos liberar un poco el estrés y lo más importante es que esa enfermedad pues como no le estamos poniendo toda la energía a ella no podamos evolucionar mejor bueno yo lo voy a dar ya por aquí con la tarea mañana van a estar pendiente gabriela nos pregunta cómo comunicarse con luz miriam bueno ya con los miriam vamos a cuadrar les mando el número del teléfono a las personas interesadas a ver si podemos ir a la ciudad de medellín e encontrarnos porque hace mucho tiempo no voy a dictar clase quiero ir próximamente para que compartamos proyectos de navidad ya entonces la tarea yo les dejo por aquí la tarea es que ustedes hagan esta hojita ya el diseño que les va a mandar es el original el que va a estar en el cuadro y la invitación es para que estén súper conectados este próximo jueves mediante 7 de la noche a la colombiana para que terminemos nuestro proyecto y podamos hacer de nuestra casa un verdadero espacio un abrazo y feliz noche para todos